Estamos ya en fase de eliminación en la UEFA Champions League, un partido durísimo, será recordado como clásico, veremos. Acompáñenos en la señal de EA Sports, es cosa suya si se quiere levantar o no, pero esto no se lo pueden perder, el partido en el que el Real Madrid... Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día, con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Jempeso y Fernando Palomo, enseguida nomás arranca este partido de ida de los octavos de final. El Dinamo Zagreb contra el Real Madrid, no hay duda Fernando, estamos en las eliminatorias y el Real Madrid quiere seguir avanzando, pero cuidado, quiere repetir, está claro, eso es ser otra vez campeón de la Champions League, pero cuidado eh, no se equivoquen porque son dos equipos con un mismo objetivo. Junto a una leyenda del fútbol mundial, no se equivoquen porque son dos equipos con un mismo objetivo. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. El Real Madrid llega a este partido formando así. Van a salir con un 4-3-3, también como lo hace el rival, dos hombres abiertos para abrir la cancha, para ensanchar el campo lo más posible. No sé cuánto tiempo habrá que esperar Mario para encontrarnos de nuevo una racha como la que estuvo el Real Madrid en el arranque de las Copas de Europa, ¿no? Cinco seguidas. Si le llamaban el rey de reyes, ahí sí que tenían en la saeta rubia, en la torre de Stefano, ese emblema, todo alma, corazón, vida. Era un equipo que se conocía, tenía buena técnica, fuerza, garra y tocaban la pelota como lo diosa. Ahí se viene, mano a mano con el arquero, ojo. ¡Gol! Viní, 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 Viní. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Y es que seguimos con el partido 1-0 Hasta acá llegó la cosa para el rival Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena ¡Qué forma de cortarlo! Por una cosa o por otra Pero sobre todo por lo que juega siempre sea Decime que esto termina en gol Enorme recuperación ¡Ahí se viene! ¡Lo va a tener! ¡Excelente bloqueo! Peligrosísimo tiro libre En cualquier momento llaman de la NASA Mario Que han visto un objeto volador Pobrecita Fernando Las Palomas Mirá como buena Pasó muy cerquita de ellas Mirá que bien como sacó la pelota Se está animando para irse arriba Y así pastilla Una atajadita nomás Ahí sencilla ¡Cuánta clase! Este pase tiene potencial Ahí la juega Benicius Llama al Musiala Mirá pedazo de espeje que ha pegado Ahí tiene la interventaja el Madrid Marito Dejó pasar una Pero ahí tiró libre por esta Tiro libre le pegó con el diario nomás Se viene el saque de manos Vinicius ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más No hay obstáculos Y avanza por la banda Era buen el ataque Pero se suma Ahí tiene con quien apoyarse Ahí recupera la pelota en su área Oland La tiene Bellinga Entusiasmadísimo va al arco rival Robota el un camiseño Cortando bien ese balón Y la pelota aquí le queda Le toca Bellinga Bellinga puede ser Esta era una gran ocasión para romper el arco Y ampliar la ventaja Si la presión La presión La mejor que sienten los jugadores en estos momentos Son grandes Pero estaba muy fácil Ojo que trae compañía Pero la defensa no quiere problemas Así corta Ahí la tiene y es clara Esto es por oficio Ahora va Marito Vinicius Algo Me dice que alguien quiere la pelota Lleva la pelota Viver En zona de ataque Ojo que van a tener que revisar esta jugada Yo creo que iba bastante fuerte Y se lo llevó puesto ¿Qué le va a hacer? Sigue la jugada Hay ventaja ¡Gol! Ahí está el empate Fíjate Fernando Vamos a verlo con tranquilidad Y cuidado que no pases por el televisor Porque si no Nos pega en la cabeza Y retrocedemos un par de metros Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Eduardo Camavinga Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Está intentando por el costado El árbitro que nos dice Que San se acabó Tras el descanso Tras el descanso En el entretiempo Volvemos al estadio La tribuna empieza a llenarse nuevamente Ahí se queda con la pelota Rodrigo Rodrigo Y se metió por ahí Ahora la manda el arco Llegó a cortar Tremendo Y consigue dejar la marca atrás Atento que se viene ¡Gol! La verdad que fue espectacular Una buena decisión De hacer Que ingrese Y que hizo el gol finalmente Acierto Y acá tenemos Otra repetición De esta lucha Mano a mano Con el defensor Y le dijo Toma y hacelo Y se dio vuelta Y empezó a festejar Porque la verdad Que no dudó Ni un momento Le pegó Con alma y vida Y esa pelota Fue para la venta Una definición Espectacular Recibe compañía Acá no me sorprendería Nada Ver una tarjeta Bien el arquero Que no se comió el engaño Sí Veía bien la pelota Y atajó El córner Que llega al área Ahí despejando La pelota Para alejar el peligro Sale de su arco De la zona de confort Y se quedó Con el balón Muy fuerte Abajo Esto debería ser tarjeta Qué fácil Lo está superando Lo que estará Pasándole Por la mente En este mano a mano Entró Hoy es una ráfaga Por Tífer Inspirada Para el partido Y acá Vemos de nuevo Cómo logra Vencer al defensor La verdad Que acá le pega Tan bien Y tan fuerte Que esta vez La fuerza Pudo más Que la técnica A veces hay que usarla también Y ya hemos visto Que era un golazo Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Ahí le llega el apoyo Lograrán achicar Diferencias Pelota segura Después de la presión Encima No se han contado Por ahí Marito cuenta Un pajarito Que el Liverpool Anda detrás De un futbolista Tanto así Que hasta le tiraron Una cifra Para enamorarlo Si tenemos Algunos datos Podría darse Nesta Fernanda Marito Ponete los cuerpos Sin señales Este muchacho Cómo se define Que yo baje en señales Vos estás loco No puedo ni caminar Pero ese mano a mano No se podía perder Ahí la va a patear Tendremos un tiro de esquina Y la gente Sigue apoyando A su equipo Que va Dos goles abajo Y ahí se viene el tiro de esquina Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera Qué bien que lo ha hecho El de los guantes Por favor Pronto EA Sports Y la Liga Les ofrecerán un encuentro Donde Real Madrid Recibe a Sevilla Yo vendré listo Para llevarle Todos los comentarios De este partido Pero vos Prepará la garganta Porque me parece Que se vienen muchos goles Por lo menos Que le saque la tarjeta El crédito Le van a sacar la amarilla Sí señor Para mí Muy bien Menemos que está Penulta a la área Bye bye a la posición Ley de la ventaja El árbitro dice Que sigue el juego Qué bien aplica La ley de la ventaja Ojo que pueden pensar En la contra Desde acá Perdieron la pelota Y se terminó la contra Ha entrado con fuerza En vía La pelota lateral Ahí ve el árbitro Mario Le va a mostrar Trajita amarilla Tarde pero la va a sacar Sí para frenar Un poquito el ímpetu De este partido Ahí tienen el premio Por la presión alta Hay tiro libre Para el Real Madrid Ahí está el artiro Quedándose con este tiro libre Han frenado un buen ataque En 10 minutos Se termina todo No queda mucho tiempo Y el marcador sigue 3 a 1 ¿Cuál será el siguiente partido Marito? Bueno Bueno El Real Madrid Se enfrentará Al Sevilla Esto no acarrea dudas Es penal Penalazo además Y con esto Pueden descontar Amarilla y penal No podría ser De otro modo ¿No? Sí La falta fue clarísima Fernando Y la tarjeta Mejor todavía Ya está preparado El cambio ¡Gol! Lo resorcio Después del penal Y bueno Perfecto Decime lo que quiera Fernando Pero viendo la repetición Si la otra se queda parada Posiblemente Le hubiera pegado En las piernas Pero no Se movió Para un lado Y esa pelota Que entra Abajo Fuerte Y aneta Bueno Con este gol Del contrario Que acorta La distancia El banco No está nada feliz 3-2 Por el momento Y todavía Me parece Me parece Que veremos más 6 minutos más Y nos cuentan Cuánto le suma El árbitro Va jugando Hacia atrás Así no va Le pegó Con no jota Tenemos cambio En el Real Madrid Llamo al Musiala La hace bien Para interceptar Esto se está terminando Señoras y señores Van por el empate Puede ser acá Parece buena Hay posibilidad Se queda con el balón De nuevo En su propia área Vamos a ver Vamos a ver El árbitro que señala el final del partido, clave triunfo para el Real Madrid Y en este primer partido han sacado una pequeña diferencia No es mucho, pero sirve, está claro